Estoy en el azul por una razón, tengo misiles que lanzar... ...tengo sidewinders, tengo Marvix... ...los hago llover bajo los minaretes y el hormigón que hay debajo de mí... ...las construcciones que emergen de la arena, las derribo, las devuelvo al desierto... ...en partículas, arena. Isabel Stoffel se mete en tierra, en la piel de una piloto de caza norteamericana. Es una piloto de caza, de caza militar, que es un poco la aristocracia de los militares. Ella tiene un trabajo de mucho prestigio y es muy convencido del trabajo que hace. Ella lanza bombas sobre Irak y le parece bien. Una apasionada de su trabajo con fuertes convicciones y una personalidad arrolladora. A mí me gusta mucho que es una mujer de acción y me gusta que es un personaje... ...con convicciones distintas a las mías, porque me gusta meterme en la piel de gente ajena a mí. Me gusta poder entender por qué hacen lo que hacen, por qué llegan a las conclusiones que llegan. Y además creo que es algo muy rico del teatro cuando nos podemos identificar con alguien distinto. Con alguien que no es como somos nosotros mismos. Y esta obra lo tienes, porque es fácil identificarse con ella, porque ella se sabe expresar muy bien. Además, el texto está escrito de una forma muy bello entre la poesía y el rap. Ella habla como una metralleta, como es una mujer de acción, pero a la vez habla en imágenes poéticas de vez en cuando. Que a primeras dices, pero ¿qué tiene que ver una militar con una visión poética del mundo? Pues ella experimenta una gran libertad cuando está arriba en el azul. Y una libertad de ella poder tomar las decisiones. Una libertad que sabe describir también, que me era muy fácil identificarme con ella. No es solo un mono, es la fuerza G aplastándote mientras rompes el cielo, es la velocidad, es el viaje, es mi tiger, mi tigresa, es mi chica acunándome y aupándome. Es más, es el respeto, es el peligro, es más, eres el azul. Estás sola en la inmensidad y eres el azul. Los astronautas tienen la eternidad, pero yo tengo el color, tengo azul. Todo cambia en el momento en el que se queda embarazada. Después de dar a luz, cambia el volar a cielo abierto sobre Irak por lanzar bombas desde un contenedor en mitad del desierto a través de un dron. Poder volar un dron teledirigido es un curso de unos meses. De hecho, lo están haciendo muchos chicos de 19 años, que es una tragedia. No están haciendo mucha gente como cercano al videojuego, pero no es un videojuego. Es un trabajo en el que se mata a distancia. Entonces, ella, la que tiene unas convicciones posiblemente muy ajenas a las mías, no por, ni siquiera por ética, sino por lo que está viviendo, por su propia vida, empieza a dudar de sus acciones. Antes exponía su vida al peligro de la muerte y ahora, cuando supuestamente está más a salvo porque la amenaza de muerte desaparece cuando empiezas a matar a distancia. Pero es ahí cuando ella, de repente, empieza a no encontrarle más el sentido del trabajo que está haciendo. Una reflexión del poder y la utilización de las nuevas tecnologías, que deja otro mensaje, el de una mujer en un mundo de hombres. Su carrera se termina en el aire cuando se queda embarazada. Creo que es un problema que les pasa a muchas mujeres. No vemos muchas obras sobre la maternidad o sobre la conciliación. Y eso es algo que pasa a la mitad de la humanidad. Sin embargo, son temas que cuántas películas has visto sobre la guerra y cuántas has visto sobre la maternidad. Creo que es hora de empezar a hablar de estos temas. Y creo que ha tenido como una mano muy buena el escritor aquí en entrelazarlos. En tierra es una adaptación del texto Grounded del estadounidense George Brandt, traducida por la propia Stoffel. Hace falta que el texto sea muy bueno para poder lanzar como el cine en la cabeza del espectador. Porque la fuerza de este texto es que a la hora que tú ves la obra de teatro, esto está teniendo lugar en la cabeza del espectador. ¡Hombres en edad militar al lado de la carretera! ¡Mi equipo de Libera! ¡Los cascos declaran culpables a estos hombres! ¡Y vamos! ¡Mi inverbe posiciona el visor láser! ¡Ay, joder! ¡Mira mis manos! ¡Y esos! ¡Mira esos! ¡Pobrecitos! ¡Mira esos! ¡Joder! ¡No aprendéis nada! ¡Ante el ojo en el cielo no hay escapatoria, hijos míos! ¡Miramos abajo desde arriba, lo vemos todo y os hemos declarado culpables! ¡Pum! ¡Otro infierno gris! La luz y el sonido aquí son unos personajes protagonistas, diría yo. Hay un ambiente sonoro que ha creado Suso Saez, que me acompaña constantemente. Además, Suso Saez a veces trabaja con sonidos, por ejemplo, sonidos que emiten planetas. Son sonidos que estamos poco acostumbrados a oír y están ahí todo el rato y durante la obra ayudan a crear un ambiente de creciente inquietitud. Con una mínima puesta en escena, Isabel Stoffel y su desgarradora interpretación consiguen transportar al espectador al mismo campo de batalla y mantenerla en tensión durante toda la obra. Un trabajo reconocido por la crítica que llegaba a Segovia dentro de Puro Teatro 2018.